¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Aquí nos ha encontrado con Julio Villagran! ¡Es una bonita mañana de miércoles 17 de noviembre! ¡Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta! Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Cuando sacamos las estadísticas, voy a dar este dato, nunca lo he dado, cuando sacamos las estadísticas de las transmisiones, de los ratings, escuche bien usted esto, el 50% de la población que se conecta con nosotros, que ve este espacio, el 50% es una población de salvadoreños fuera del país, en los Estados Unidos sobre todo. Las estadísticas dicen así, el 50% de la gente que se conecta en estos programas es una audiencia desde los Estados Unidos y nos place mucho, nos enorgullece mucho que los salvadoreños están interesados en sus temas, en los temas del país, fuera del país. Ayer tuve una conversación con un grupo de salvadoreños en Carolina del Norte, estamos preparando un evento que pudiéramos tener próximamente en esa zona de los Estados Unidos, en Carolina del Norte, y un grupo de salvadoreños que se entregan al tema del TPS, al DACA, al tema del empleo, varios temas en Estados Unidos, platicábamos, y esas cosas dice uno, bueno, son los temas que ellos también necesitan exponerles, y nos place a nosotros siempre que nos sintonicen en esas partes de los Estados Unidos, en varios lugares, y en Australia, en Canadá también tenemos mucha audiencia, y también para todos ustedes aquí en el país, que nos ven a través de las diversas plataformas, y también se conectan a través de aquellos medios que son aliados nuestros, y que retransmiten este espacio. Esta mañana de miércoles ya me acompaña en el estudio del Padre Juan Vicente Chopin Vicentino, es el director del Doctorado de Teología de la Universidad Don Bosco, está conmigo nuestro buen amigo, se me pierde, pero a veces lo logro agarrar y lo traigo, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho, les encanta mucho, escuchar la voz del Padre Juan Vicente Chopin. Gracias Padre por venir con nosotros. Muy buenos días Don Julio, buenos días también a todas las personas que nos siguen, por medio de la televisión y las redes sociales también, a veces lo escucho ahí por Facebook, ¿verdad? Así que un placer siempre conversar, y lo hacemos siempre pues con la intención de tener un mejor país, una sociedad pues menos violenta, más progresista, donde todos podamos vivir pues en armonía, aunque pensemos distinto, pero que podamos salir adelante. Así que gracias por la invitación, y estamos disponibles pues para lo que podamos conversar esta mañana. Bueno, tenemos varios temas de conversación esta mañana, pero vamos a revisar primero las portadas de los periódicos de este día miércoles. ¿Qué dicen los periódicos de nuestro país? El diario Colatino dice, piden unidad del sobreseguimiento de involucrados en caso jesuita. Este es un tema que ha comenzado a sonar, el gobierno está pidiendo, ¿verdad? Este es también el caso jesuita que se retome el tema del caso de los jesuitas. Miren la fotografía ya en San Salvador, también las ventas navideñas. Ya se están colocando las ventas ahí en San Salvador, en el pleno corazón de San Salvador. Y la gente quiere también salir un poco del estrés y dice, está pensando en las fiestas de fin de año. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. El periódico de Casa Presidencial dice, país fabricará píldora anti-COVID-19 de Pfizer. Y ahí está la semana del Bitcoin, promoviendo al Bitcoin. Y hay una semana en el país dedicada a expertos en el Bitcoin. Ahí está la portada del periódico del presidente Bukele. Vamos a ver el diario de hoy, aparte de la adiós a la ilusión, ayer perdió la selección en Panamá y se escapó Catar. En 2022 ya no hay mundial para El Salvador, perdieron los muchachos ayer en Panamá. Cortes recibe 117 demandas contra Chivo por fraudes. Ya se están recibiendo las demandas por el tema del Chivo Wallet. Ahí están, ahí es la madera del diario de hoy de esta mañana. El diario El Mundo dice, Fiscalía le pide a la sala reabrir el caso de los jesuitas. La Fiscalía está pidiendo a la sala de lo Constitucional reabrir el caso de los jesuitas. Y aparece también la foto de la selecta que perdió ayer. Y la prensa gráfica dice, Estados Unidos veta la entrada a Ortega y sus funcionarios. Se conoció que Estados Unidos comunicó que está prohibiendo la entrada del presidente Daniel Ortega. Sus funcionarios a los Estados Unidos no los van a dejar entrar. Así están las maderas de los periódicos de esta mañana de miércoles. Pero quiero presentarles un video que es viral y que ha puesto nuevamente un enfrentamiento entre funcionarios de gobierno y la UCA. Esto fue lo que dijo el padre André Bolívar, nuestro buen amigo el padre André Bolívar, dijo en la misa que se dio el sábado en conmemoración del martirio de los jesuitas. Vamos a ver qué dijo el padre Bolívar y qué ha provocado que funcionarios de gobierno pues comiencen a atacar a la UCA. Vamos a ver qué dijo el padre André Bolívar. Lamentablemente tenemos que afirmar con tristeza y con dolor que lo que vemos es mucho deseo de apariencia, deseo de poder y de riquezas, auténtica vanagloria. Vemos que se prefiere la mentira y ocultar la realidad a la verdad. Vemos acciones llenas de bajeza como difamaciones, falsas acusaciones, tergiversación y violación a la ley, condenas sin fundamento con el fin de lograr intereses mezquinos. Vemos un afán para destruir a los que ya han sido calificados como enemigos solamente porque les señalan su falsedad, sus corrupciones, sus injusticias, sus verdaderas intenciones y son una piedra de tropiezo para sus proyectos perversos. Vemos en nuestros gobernantes deseo de dividir más y más a este pueblo, de llenarlo de odio. Y qué lamentable es que aquellos que prometieron gobernar bien y respetar la ley nos engañaron, engañaron a todo un pueblo para lograr su voto y alcanzar el poder que deseaban. Y una vez en el poder, hacer lo contrario de lo que prometieron. Y qué triste es que no sólo estén repitiendo lo mismo de siempre, sino que superen con creces la maldad de los gobiernos anteriores. También ahora se habla en nombre del pueblo y de hacer su voluntad para intereses mezquinos en lugar de para gobernar. Bueno, estas son las palabras, duras palabras del padre André Bolívar, rector de la UCA, en la misa del día sábado. Veamos también una copia de lo que también ha expuesto el cardenal Gregorio Rosa Chávez al respecto. El diario El Salvador.com lo publicó y dice En nuestro país no se escucha, se insulta, se ofende y se desprestigia. Ya dice el cardenal Rosa Chávez, el cardenal Rosa Chávez también reafirmó las palabras que expresó el padre José María Tojeira en una entrevista radial sobre la mentira que según manifestó cometen funcionarios del actual gobierno ante las críticas. Así las cosas, los mensajes que surgen de esta conmemoración del asesinato de los sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre, que se celebró ayer, pero que las palabras de la UCA nuevamente vuelven a poner así en la plataforma del país. Padre Chopin, ¿qué piensa la UCA? ¿Qué piensa ese segmento, digamos, de la Iglesia Católica sobre la realidad del país? Bueno, ayer celebramos el 32 aniversario de la masacre de los jesuitas, que mejor alguno ha precisado, ¿verdad?, que es mejor hablar de la masacre de la UCA, porque si se dice de la masacre de los jesuitas, uno los reduce a los sacerdotes, cuando allí hay dos mujeres. Claro. Entonces es mucho más preciso decir la masacre de la UCA. Pero esta es una distinción que nos ayuda a ser más abiertos y a integrar, pues, al sector femenino en ese asesinato. Lo que ha pasado, lo que está pasando, y como prueba de ello, las palabras del rector Olivo, es que en una sociedad los distintos poderes se enfrentan. En este caso, el oficialismo, o sea, el gobierno, tiene sus propios intereses y los va a llevar adelante hasta donde pueda, ¿verdad?, con toda la maquinaria que tiene. En cambio, las universidades, en este caso la UCA, por su tradición, desde que el padre Ignacio Iacuría, pues, le dio un enfoque específico de promoción de las clases más desposeídas y de un discurso transformador, más que todo, se constituye como un ícono de la defensa de los derechos humanos, etc. Y por eso es que nosotros vemos un enfrentamiento, ¿verdad?, actualmente entre el gobierno y esta institución. No solo con ellos, por supuesto, hay otros sectores. Pero en este caso nos referimos a los jesuitas, ¿verdad?, de la UCA y a la institución que ellos representan. Entonces, Olivo lo que está haciendo es poniendo de manifiesto cuál es el punto de vista que ellos tienen. Amén, pues, de una serie de situaciones que se han generado y que ha llevado hasta este momento a la polémica. En este caso, últimamente, pues, han habido acusaciones, incluso el jefe de la bancada, ¿verdad?, oficialista, pues, los acusa de que han movido 40 millones, ¿verdad?, los jesuitas de la UCA, con la ayuda, pues, de un expresidente. Esa es una acusación bastante seria. La UCA ya se ha pronunciado y ha dicho en un pronunciamiento que ellos no tienen nada que esconder. Entonces, el problema es, como bien lo dice el rector, que la situación se maneja en un plano mediático y en eso que los especialistas de la era digital llaman el linchamiento digital, ¿verdad?, la Shed Storm, la tormenta de estiércol, ¿verdad?, que lo vemos constantemente. Es decir, no se presenta una acusación formal ante la fiscalía acerca de ese movimiento que dicen de esos millones de dólares por parte de la UCA, ¿verdad?, pero sí se dedica mucho tiempo a ensuciar la institución. Entonces, yo diría que si ellos tienen pruebas suficientes para hacer la acusación, que la hagan, ¿verdad?, pero mantenerse, pues, solo en el plano mediático para desprestigiar a una institución parece que no es ético, ¿verdad?, aunque es lo más normal en este tiempo. Eso por una parte. Lo segundo es que hay una narrativa muy fuerte actualmente en las redes sociales, que es una narrativa no espontánea, sino provocada, diciendo, pues, que hay dos UCAs, vamos a decir así, la UCA de Ignacio Yacuría, Martín Baró, etc., y la UCA de Olivo, ¿verdad?, actualmente. Es decir, que como que si la UCA de los mártires, de los jesuitas mártires, es la auténtica y la actual no lo es, ¿verdad? Entonces, esa narrativa se está alimentando fuertemente. En ese sentido, pues, bueno, yo lo que considero es que son momentos históricos distintos, es decir, pues, la misma institución, ¿verdad?, eso es obvio. Y la búsqueda de acentuar esta narrativa es un poco para favorecer el punto de vista oficialista. Entonces, hay allí una cuestión, o sea, hay un propósito de fondo al acentuar la narrativa diciendo, pues, que una cosa es la UCA de Ignacio Yacuría y otra cosa es la UCA del rector actual. Bueno, yo me atendría aquí al principio que el mismo Ignacio Yacuría utilizaba para interpretar los acontecimientos de la historia. Decía Yacuría que él siguiendo, no a Marx, como algunos lo han acusado y cuando lo mataron, sino a Javier Subiri, ¿verdad?, a Javier Subiri y también a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset habla, bueno, de la revelación de las masas, pero más que todo, uno de los principios que toma Yacuría, pasando por Javier Subiri, es el principio de realidad, realidad histórica, en este caso. Entonces, Yacuría dice que nosotros no nos tenemos que atener a lo que dice el aparato mediático solamente, lo que aparece en la televisión, en las redes sociales, sino que nosotros debemos esperar lo que denominamos la verificación histórica. Entonces, en este sentido, nosotros nos atendemos a ese principio también, vamos a esperar a ver qué dice la historia, no lo que me está diciendo el poder oficial, no lo que me está diciendo este otro poder, sino lo que el principio de realidad histórica va a arrojar en su momento. Más o menos así veo yo esa situación. Omar Serrano, el vicerector de Proyección Social de la UCA, estuvo con nosotros el viernes, y él decía que una de las cosas que está pasando, y es una como estrategia, decía, del gobierno actual, es querer echar en un cajón a todos aquellos opositores al gobierno, a todos aquellos que tienen una voz que piensa diferente, echarlos al mismo cajón, y decía, por ejemplo, nos están echando al cajón de arena, nos están echando al cajón de gente que no compartimos realmente esto. Pero se da en un contexto donde, dijo Omar Serrano, el gobierno nos ha llevado al punto de decir, aquí los buenos y aquí los malos. Esta es una división, y el padre Andreu lo vuelve a poner, como decir, nos están dividiendo, están buscando también nuevamente el odio. Inclusive, las últimas palabras que él dice en este pequeño video, cuando él dice que esta maldad que ellos ven en la forma de actuar del gobierno, supera inclusive las posiciones de los gobiernos anteriores. Sí, de acuerdo. A eso se le llama un maniqueísmo social. O sea, el maniqueísmo que practicó San Agustín, que es una corriente muy fuerte, que todavía influye en las personas, que tiende a dividir la realidad en blanco y negro. Sobre todo como una estrategia. Es decir, de este lado estamos los buenos y allá están los malos. Eso queda demostrado, por ejemplo, en el fenómeno que se dio en estos días, cuando hubo una cantidad de asesinados, ¿verdad? No sé cuántos fueron, pero parece que andaban por 47, por ahí. Entonces, ahí se nota el maniqueísmo, en el sentido que dicen, no, son los pandilleros los que están haciendo esto, y ellos son los malos. Bueno, en parte tienes razón, porque es evidente, se puede demostrar, pero hay cantidad de preguntas, ¿verdad? Los pandilleros no tienen ninguno que les esté informando ahí de parte de la policía. Hay algún juez que los apoya. El fiscal no tiene nada que ver con esto. Entonces, eso de leer la realidad en modo segmentado, digamos, como método, se puede utilizar, método sociológico. Pero leer la realidad en modo estanco, es decir, que aquí están los buenos y aquí están los malos, eso es maniqueísmo puro, maniqueísmo social, eso no funciona así. Ahora bien, también el rector, a quien yo le tengo mucho aprecio, porque entre universidades tenemos acuerdos, los trabajos, ¿verdad?, con distintas universidades, y la UCA, pues, es una de ellas, no solo con ellos, tenemos, la Don Bosco tiene relaciones, pues, con las ciudades de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, etcétera. Es que en algún momento, creo que de este año, la Asamblea Legislativa le dio un reconocimiento al padre Olivo, ¿no es cierto? Lo decretaron hijo meritísimo, me parece. Tal vez ahí, pues, se podría discutir, y justamente el tema del maniqueísmo aquí se aplica de nuevo, es decir, de repente el padre Olivo pudo analizar que quien le estaba dando el reconocimiento, una parte de ellos son del partido, que organizó el asesinato de sus hermanos jesuitas, ¿verdad? En ese momento, pues, se pudo hacer ese análisis y decir, mejor vamos a esperar un poco, ¿verdad?, que cambien las condiciones. Entonces, eso puede estar ahí en el consciente y se le puede, digamos, el oficialismo le puede echar eso en cara a mi hermano sacerdote, rector de la UCA, pero eso, digamos, no le faculta al oficialismo, ¿verdad?, para atacar gratuitamente a una persona o a una institución. En todo caso, el debate es legítimo, ¿verdad? El padre Olivo ha puesto su punto de vista, evidentemente el rector de una institución como la UCA no va a hablar en modo personal, es decir, ahí está hablando como rector, es decir, como representante de una institución y no solo de la UCA, hay que tener en cuenta eso, sino de la congregación jesuita, jesuítica, es decir, que no son solo aquí, sino que están en todo el mundo. Entonces, evidentemente, cuando el fiscal, me parece que es, Rodolfo Delgado, me parece, presenta una solicitud, es decir, que se derogue, me parece que está el sobreseguimiento definitivo de los responsables de la masacre de la UCA, hay que leerlo bien, ¿verdad?, porque los padres jesuitas deberían analizar, yo creo que ellos lo están haciendo, cuál es el propósito que está de fondo de esa petición, porque no puede ser que sea una cosa así ingenua, verdad, de que en este momento nosotros vamos a apoyar a la UCA cuando el discurso es contrario, entonces hay que analizar hermenéuticamente bien eso, decir, cómo es que por una parte en lo mediático se ataca a la UCA y por otra parte se está pidiendo que se quite el sobreseguimiento, se ha puesto esta demanda para que se retire el sobreseguimiento. En este sentido, pues, se debe leer bien ese movimiento, porque podría llevar a acentuar la narrativa que ya le dije, ¿verdad?, nosotros, el oficialismo va a apoyar con esta demanda a la UCA de los mártires, pero al mismo tiempo, pues, no apoyamos la gestión así como la está haciendo la rectoría actual y todo el equipo docente de la UCA. O, efectivamente, se está llevando a cabo un acto de legítima reclamo de la autoría intelectual, no solo la material, sino la autoría intelectual del asesinato de los jesuitas. Eso sería, estaría muy bien y entonces hay que apoyarlo. Pero si solo se está pensando, no, aquí vamos a procesar, lo que andamos buscando es procesar a cristianes, podría ser, ¿verdad? Porque, claro, como hay una serie de situaciones en las cuales el expresidente ha salido librado, por ejemplo, si uno lee la novela Noviembre, creo que se llama, de un señor de apellido Galán, pues, hay todo un argumento, es una novela, por supuesto, ¿verdad? No sé si se puede tomar como prueba científica para una investigación, pero al final de esa novela parece que Cristiani sale bien librado, es decir, como que no tuvo mayor implicación. Entonces, puede ser, pues, que, no puede ser, sino que como está implicado, y también el otro diputado, el diputado Parker, está implicado en este tema, puede ser que la mirada del oficialismo esté puesta en estas dos personas, ¿verdad? Que si tiene responsabilidad, pues, deben asumirla. Pero lo que la Iglesia pediría en este caso es que no se focalice solo políticamente este tipo de demanda, sino que sea amplia, es decir, no solo a los asesinatos de clérigos, que ya contamos casi 22 hasta la fecha, ¿verdad? De los cuales muy pocos se han investigado, sino que la investigación sea, pues, amplia, ¿verdad? Que sea para todos los sacerdotes asesinados y no solo buscando un rédito político, sino para hacer justicia, como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí, pues, que es un enfoque que debería respetarse. Perfecto. Padre, voy a hacer una pausa. También el tema de... Aparece el Cardenal Rosa Chávez hablando de que estamos envueltos en una cuestión de puras mentiras. Y el gobierno, pues, tiene muchos instrumentos ahora a su favor. Tiene la Fiscalía, tiene la Sala Constitucional, tiene todo el aparato del Estado prácticamente llevando al unísono algunas cosas. Yo quiero, nuevamente, tocar en este tema, usted decía el tema de la delincuencia que tuvimos la semana pasada. Tres días consecutivos de asesinatos y todo esto. Desaparecidos en el país, muchos desaparecidos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Cuando el gobierno llega a decir en su momento, Padre Chopin llega a decir el presidente de la República que hay fuerzas oscuras detrás de todo esto. Yo quiero preguntarle esto porque realmente los fenómenos sociales que vive el país, como es esto de la delincuencia, son fenómenos bastante profundos, con raíces muy profundas. Y ahora el presidente plantea que fuerzas oscuras, ¿verdad? No lo dijo claramente a quién se refería, pero no se lo atribuyó necesariamente a las pandillas, sino que a otra gente que puede estar fraguando cosas para afectar al gobierno. El padre Juan Vicente Chopin, Vicentino, me acompaña esta mañana de miércoles y vamos a analizar un poquito y también vamos a leer los comentarios que usted está poniendo ya en nuestro WhatsApp. Este paso ha sido por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos crea, compruébalo. Cable Color. Ahí aparecemos nosotros en el canal 23 de Cable Color. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Desplazamiento forzado interno en El Salvador Desintegración familiar Según cifras oficiales, el 40% de las familias que fueron forzadas a desplazarse internamente sufre desintegración familiar. La Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno señala que la reunificación familiar es un derecho de las personas que sufren el fenómeno. En Cable Color tu conexión es tuya para hacer lo que quieras, para cumplir bien con todos, para probar cosas nuevas y hacer fácil lo que era complicado. Tu conexión es única pues tú eliges la velocidad que necesitas para crear, celebrar, enviar, sentir, detenerse y vivir hasta 500 megabits para vivirlos como quieras. Cable Color más velocidad para tu conexión. Ese rico olor en las mañanas un aroma me anuncia que el día va a empezar toda la familia reunida preparando la comida en una tarde familiar es el sabor de mi gente es arroz y frijol San Francisco tradiciones con que hemos crecido por siempre frijol y arroz San Francisco el sabor de la vida Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán en este espacio por cortesía de la arrocera San Francisco que agradece la preferencia de sus marcas y los invita a que sigan consumiendo sus productos. Ya llegaron las canastas navideñas de la arrocera San Francisco. Vive la ilusión navideña con arrocera San Francisco. Recuerda que puedes pedir tus canastas navideñas al 2325 0492 o también al whatsapp 7841 9081 ahí puede pedir sus canastas hagan sus pedidos ya de sus canastas voy a repetir los teléfonos 2325 0492 y 7841 9081 la arrocera San Francisco ahí les está poniendo para que ustedes hagan sus pedidos. Vamos a saludar también algunas personas que siempre nos están viendo Ezequiel Martínez Wally Sánchez Edgar López Esuis Antonio Elías y Alcides Molina están siempre pendientes de nosotros voy a leer algunos comentarios Padre Chopin mi invitado esta mañana de miércoles saludo Julio y al padre de padres le pregunto cómo podría el gobierno resolver la crisis de las pandillas qué alternativas podrían desarrollarse o es que no le interesa dice Pedro desde Australia este es el país de la locura los patos le tiran a las escopetas resulta que hoy los ex corruptos acusan a los nuevos corruptos quién no sabe que este montón de padres son personas que reciben mordidas y aparte han encubierto muchas violaciones a niños y hoy todos estos corruptos se dan baños de pureza soy Douglas Faguaga desde Austin, Texas gracias Douglas por tu comentario hola Julio para cuando Paul Monroy tienes que invitar líderes nuevos ahí está Paul en la lista José Echeverría los saluda buenos días como siempre un excelente programa felicitaciones por el análisis crítico de la realidad nacional por parte de su invitado el doctor Chopin David Alberto Guandique buenos días don Julio a usted y al padre Permítero Vicente Chopin saludos desde San José Costa Rica Cortés Rodríguez hola bendiciones ánimo a seguir predicando el evangelio defensa de la vida José Hernández buen día señor Villagrán buen programa como siempre éxitos Pedro Aguilar buen día Villagrán la UCA antes mi respeto hoy se ha pronunciado unas acusaciones de el pronunciamiento no lo es todo hay que comprobar que es cierto y que no lo del padre que deja mucho que desear Nora Flores es verdad el que toma la comunicación oficial como única fuente de información será engañado timado y desubicado históricamente la historia ya lo he comprobado repetidas veces Carlos Escobar dice pregunta académica legítima cuál es el aporte académico práctico fuera de las ideas y creencias de la teología de la ciencia social y dónde se practica dice Carlitos Escobar desde Suecia buen día Julio y su invitado pregúntele qué piensa si hay separación de poderes o no gracias pero también hay un mensaje padre que entiendo que usted sabe de esta situación me dicen acá que en San Vicente hay una protesta de los estudiantes que se han tomado el local de la Universidad de El Salvador y exigen que se cumpla la promesa de donación que les hizo el gobierno de un terreno el gobierno actual ya no les quiere cumplir a los estudiantes de la Universidad de El Salvador en San Vicente se han tomado las instalaciones y usted es de San Vicente y me dicen acá que usted conoce de este caso usted conoce el caso padre bueno si conozco un poco el caso este un saludo en primer lugar a todas las personas que están escribiendo y ciertamente pues hay que lo mejor de todo es mantener un programa como el suyo en el cual se pueda expresar las ideas y nadie se sienta amenazado por ello eso yo quiero resaltarlo porque son muy pocos espacios ya los que quedan en esa línea así que vamos a tratar de cuidarlos y de respetar también el punto de vista de los que muchas veces con razón acusan pues a la institución eclesiástica de cometer incluso delitos así que estamos y con el Papa en eso estamos de acuerdo de que hay que procesar a todo pastor pues que o miembro de la iglesia que no haya respetado verdad este a la dignidad de la persona humana si me interesa ese tema yo conozco un poco porque tenemos trabajos conjuntos la fundación Amalia Chopin que yo presido que se ocupa de promover valores entre niños y jóvenes y adolescentes en la zona de San Vicente tenemos convenios con la Universidad de El Salvador y nosotros estamos muy agradecidos con la Universidad de El Salvador porque nos han proporcionado recursos humanos por ejemplo es decir estudiantes y profesionales del área de la educación sobre todo en matemática y en humanidades nos ayudan a nosotros a montar cursos de formación para jóvenes entonces tenemos un contacto con estudiantes y con el decano también de la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente lo que sucede es que lo que está pasando primero que los estudiantes se han tomado local de la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente y el motivo es porque hay una promesa de donación del local de la ESMA que está junto al local actual de la Facultad Multidisciplinaria entonces hay un local ahí de la ESMA y Canjura que era creo que ando por aquí alguna documentación por si acaso alguien preguntaba Canjura en el 24 de agosto del 2018 les dice hay una carta más larga pero se lo leo el final Canjura el ex ministro de educación del ex ministro de educación instruye al viceministerio de educación para que apoye técnicamente por medio de la gerencia de infraestructura y la dirección de asesoría jurídica en virtud de lo anterior le dice este ministerio no tiene objeción alguna para llevar a cabo la donación a favor de la mencionada institución o sea que Canjura si le dice le vamos a avala digamos pero después ya la nueva ministra ¿verdad? manda una serie de documentación ellos entiendo que se han intercambiado documentación es decir correspondencia en la cual le dice pues este que ese local de la ESMA ya no va a ser donado sino que va a ser utilizada para una serie de actividades y se las mencionan ¿verdad? por ejemplo le dice a don Roberto Antonio Díaz Flores que es el decano de la facultad multidisciplinaria la ministra le dice algo de su conocimiento que etcétera ahí vamos a tener reuniones para la elaboración de planificación operativa anual convocatorias de diferentes índoles dirigidas a docentes etcétera etcétera y por esa razón le dice que ya no le van a donar el terreno ajá incluso hay una hay una carta hay un documento bueno también le han dicho al al doctor Félix Ulloa le ha escrito el decano ¿verdad? que interponga sus buenos oficios para para cambiar para revertir esta situación han expresado aquí ¿y para qué se iba a utilizar el terreno según el planteamiento del decano? del decano ¿para qué se iba a utilizar originalmente? sí él él ha expresado ¿verdad? o sea los estudiantes y el decano han expresado una cantidad de de cuestiones que ellos han vamos a ver permítame vamos a yo tengo aquí alguna documentación que he tenido acceso o sea que ellos tienen una cantidad de estudiantes sobrepasan los 1700 que no caben ya no sé lo difícil aquí es que las personas no se hacen idea muchas veces de lo que está pasando allí en el local por ejemplo es un local pequeño es un local pequeño en una zona complicada ¿verdad? es decir peligrosa y yo esto quisiera decirle pues señor presidente cuando fue al campus central la segunda vez que fue al campus central aquí de la UES hizo 15 propuestas o sea 15 no propuestas sino promesas y por lo menos nosotros en San Vicente si él pudiera escucharnos le quisiéramos pedir algo al señor presidente o sea que no lo va a escuchar pero bien podría ser que sí que nos retire el cuartel que está en el centro de la ciudad ¿verdad? porque el cuartel en San Vicente está en el centro de la ciudad y que lo coloque en los terrenos que ellos tienen en los polígonos de tiro y zonas de diversión que tienen los militares que es muy amplio tienen terreno pero el cuartel en San Vicente está en el centro un cuartel en el centro de una ciudad no es precisamente una edificación cultural entonces podría traerse la universidad hacia el centro de la ciudad o sea en el local donde está el cuartel y pasar a los soldados que están armados ahí pues evidentemente no les van a dañar tan fácilmente en cambio a los estudiantes sí porque se supone que no van armados ¿verdad? que traslade la sede de la U es para ahí yo sé que eso es complicado entre ministerios pero creo que no es imposible entonces el decano Roberto Antonio ha manifestado que allí en la en ese local por otra parte me permito hacer las siguientes consideraciones ¿verdad? debido al déficit de espacio dice el decano 22 aulas para atender una población de 2769 estudiantes dependemos del uso de las aulas del ESMA de lo contrario no podríamos atender a toda la población estudiantil 2 dice durante los últimos años hemos realizado inversiones en la mejora y seguridad de las instalaciones o sea que ya intervinieron tales como instalación de fibra óptica para todas las aulas equipo de aire acondicionado cambio de baterías sanitarias cambio de techo etc y 3 la urgencia de iniciar un programa de mantenimiento de sistema eléctrico cambio de techo de las aulas etc o sea que ya intervino la UES en el edificio ok pero la ministra de educación actual ya no le parece que le van a acceder a los estudiantes para ocuparlos para espacios para ellos sino que van a tener sus reuniones y otras actividades otras actividades siempre dice vinculadas al tema del ESMA y los estudiantes se han tomado el local si han tomado el local entiendo que no sé si estarán en algún tipo de negociación no me he actualizado en ese sentido el decano estuvo en un canal de televisión ayer creo con un estudiante y ya expusieron pues sus puntos de vista pero fíjense que yo finalmente en este punto julio me vino a la mente este discurso que dio el presidente en la UES aquí en la central que prometió a los estudiantes muchas cosas muchas cosas son 15 por ejemplo la primera propuesta la primera promesa a mí me llama la atención dice que va a incrementar el presupuesto en modo gradual de la UES y sabemos que se ha que se ha recortado se ha recortado y se le ha dado a los militares entonces justamente eso es lo que nosotros le estamos pidiendo en San Vicente verdad si de verdad él va a cumplir esto entonces que traslade a los militares a la zona marginal de San Vicente donde tienen extenso territorio y que el cuartel se lo dé a la Universidad de El Salvador recuerdenos que más dijo el presidente en la UES mire dijo dos dijo la UES se convertirá en la mejor universidad de Centroamérica bueno a veces en los discursos electorales y de propaganda pues me imagino que el candidato se emociona verdad pero eso de convertir la Universidad de El Salvador en la mejor de Centroamérica no es que usted se levante en la mañana y dice lo vamos a hacer esto es un proceso verdad y supone no meses sino puede llevar años y tres aquí el tres el cuatro el cinco el seis el siete y el ocho veo yo que corresponden con las demandas que están haciendo los estudiantes y el decano de la facultad multidisciplinaria dice en el tres dice vamos a crear nuevas sedes en la Unión Aguachapán Chalatenango en el cuatro remodelar las sedes actuales aquí toca porque ahí no están remodelando sino que les están quitando espacio la promesa cinco va a disponer un presupuesto exclusivo para equipamiento tecnológico en el mantenimiento adecuado de edificios aulas talleres laboratorios etc seis nuevas carreras va a crear nuevas carreras y nuevas facultades lo cual es natural en una universidad pero si les quita presupuesto como va a pensar la universidad si todas estas cosas este es que este es un discurso político y el dinero también dice que va a crear la facultad de artes en la propuesta seis en la siete dice que va a sustituir mobiliario y equipo obsoleto verdad en la UES lo cual es muy caro pero igual se puede pero con un presupuesto adecuado en el ocho actualizar y modernizar la biblioteca de la UES de todas dice la central y las regionales y dice que la va a abrir de noche por ejemplo en esta parte me llamó la atención no es que esté mal yo estaría de acuerdo que una biblioteca esté abierta de noche pero evidentemente no ha ido quizás ahí a la donde está ubicada la multidisciplinaria de San Vicente y donde está ubicada exactamente está por frente al estadio es una zona el barrio se llama San Juan de Dios pero la colonia se llama Agua Caliente es una zona que ha sido caliente ha sido caliente si desde el punto de vista actualmente ya no tanto verdad por la situación actual pero ha sido muy difícil entonces entrar ahí de noche es muy peligroso todo el mundo en San Vicente lo sabe nueve apoyar e impulsar la investigación científica y tecnológica diez crear residencias universitarias me llama la atención que cuando él dice esto en el discurso los estudiantes se emocionan o sea la promesa más aplaudida de las quince es esta diez crear las residencias universitarias la promesa once incrementar y fortalecer el programa de becas la promesa doce fortalecer y equipar la clínica de bienestar magisterial universitario perdón universitario la trece fondos para pago de pasivo laboral esto va para los administrativos y retiro voluntario para administrativos y personal docente la promesa catorce que no sé por qué la metió aquí verdad pero igual es legítima nos comprometemos a la no privatización del agua y finalmente la quince crear el ministerio de educación ciencia y tecnología bueno yo lo que diría y es una petición que hacemos legítima pienso yo es que se pueda llegar a un acuerdo que se respete la promesa que les hizo carlos mauricio canjura linares ex ministro de educación y que se les permita porque lo mínimo que se puede hacer y que debería ser la ministra es ir al lugar y verifique el espacio disponible que tiene esa facultad es muy restringido es peligroso y necesitan por la cantidad de estudiantes que son más de dos mil y ese padre hecho bien que a propósito de esto que estamos hablando que me parece relevante los estudiantes de San Vicente se toman una de las facultades y dicen nos prometieron este espacio para que estemos aquí para estudiar acá para que vengan más estudiantes pero se les está quitando ahora me parece bastante relevante pero también da pie un poco a lo que algunas personas han venido diciendo que ya la universidad de El Salvador por ejemplo en estos casos para las autoridades quizás no han sido relevantes estos hechos que se están dando digo en el sentido que no hay pronunciamientos sobre estos temas que son importantes y la gente ha venido cuestionando esto pero también hay planteamientos de la gente que dice los aportes que desde la academia desde las universidades se puedan estar dando a la realidad del país yo les decía aquí a las autoridades de la UES que ellos tienen economistas tienen abogados tienen ingenieros tienen tanta gente digo yo propónganme para que vengan a exponernos cuáles son los aportes que desde la academia se puedan estar dando para los problemas del país padre Chopin si es correcto en este sentido en el contexto del martirio de Ignacio Yacurilla Ignacio Yacurilla pensaba la universidad así no solo digamos un oficio de marketing docente en el sentido de funcionar como una empresa que ciertamente tiene estudiantes pero va buscando solamente el rédito no una universidad por fuerza por amor de su misión necesita recursos y tiene alianzas de distinto modo pero también debe estar orientada a la transformación social así como lo vio Ignacio Yacurilla y como en sus mejores tiempos en sus mejores días la universidad del salvador así funcionó el doctor Carlos Gregorio López Bernal tiene un artículo en mérito a ello en el cual él menciona que en cierto modo se ha perdido ciertamente hemos visto en algunos contextos situaciones específicas que las autoridades de la UVE se han pronunciado pero también se nota que hay una especie de estado depresivo en el pronunciamiento y la transformación social así que este es un caso que está ahí escondido probablemente si nosotros no venimos a la televisión y decimos miren allá en San Vicente los estudiantes se han tomado la facultad el edificio de la facultad no se dan cuenta pero eso está ahí claro como hay una narrativa oficial que esconde todo esto pero ponemos de manifiesto que ahí hay un problema y que las autoridades de la UVE pueden afrontarlo de un modo más eficiente voy a hacer una pausa padre Chopin mire yo le voy a plantear a propósito este tema educativo como digo que me parece sumamente relevante le voy a plantear lo siguiente se dice en los últimos días ha venido gente aquí a decirnos mire el tema de la migración de la gente sigue siendo muy fuerte en este país imagínese de 33 mil estudiantes que egresan de bachillerato año con año la Universidad de Salvador solo agarra digamos 10 mil 10 mil estudiantes el resto va a universidades privadas los que pueden pagarse una universidad privada y el resto está pensando en irse en buscar horizontes en buscar su sueño americano que estamos haciendo como país para retener y este caso imagínese si no hay más espacio para que los estudiantes en San Vicente tengan ahí se los quitan ahora se los quitan entonces tal vez la audiencia va a decir mire ya no los acepto porque no tengo espacio para poderlos tener aquí pero en esta materia padre yo quiero unir los dos temas el déficit que tenemos de educación que opciones tienen los jóvenes nuestros irse para Estados Unidos ahí están las cifras 88 mil dijo Karina Sosa ayer 88 mil personas que han sido retenidas en la frontera con Estados Unidos en lo que va del año hacemos una breve pausa ya regresamos el padre Juan Vicente Chopin es el director del doctorado de teología de la universidad Don Bosco que me acompaña esta mañana de miércoles ya regresamos Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán Entre 2006 y 2016 71 mil 500 personas se vieron forzadas a desplazarse internamente el 54% de estas personas son mujeres la ley sobre desplazamiento forzado interno señala un trato digno respetuoso y de manera urgente por parte de las autoridades es un derecho de las personas que sufren del fenómeno Ver esto es muy satisfactorio Ver esto también es satisfactorio Y ver esto ni se diga Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma Habla el idioma que quieras en Academia Europea Tú eliges cómo virtual o presencial Conoce la verdadera satisfacción Academia Europea Número 1 en idiomas Es el rico en las mañanas Un aroma me anuncia que el día va a empezar Toda la familia reunida preparando la comida en una tarde familiar Es el sabor de mi gente Es arroz y frijol San Francisco Tradiciones con que hemos crecido Por siempre frijol y arroz San Francisco El sabor El sabor de la vida Estás viendo Encuentro Estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán El padre Juan Vicente Chopin es el director del doctorado de teología de la Universidad Don Bosco y también hay estudiantes de la UCA también que se suman a estos doctorados de teología Lucas Ramírez dice Quiero felicitar a la UCA por los documentales Memoria de Vida Muy bueno para la juventud Aprendan de la historia todos los lunes a las 7.30 de la noche en TVX Historia Memoria de Vida Son documentales de la UCA no pueden perdérselos y ahí también en redes sociales circulan Buen material eso no pueden perdérselos aquellos que les gusta la historia de nuestro país Benjamín Palomo dice Yacuría citaba a Javier Subiri en su libro La Inteligencia Sentiente que había que entender la realidad a partir de una realidad histórica sentiente pregúntele al padre si es necesario que los jesuitas actuales se refresquen con esta filosofía para no caer en la trampa mediática del gobierno que pretende dividirla y convertirla en un enemigo de oposición y esto es peligroso por los antecedentes históricos de 1985 Carlos Escobar desde Suecia dice Excelente Julio Las universidades deben estudiar la realidad nacional al menos las ciencias sociales Alberto Guandique dice No estuve en el programa de ayer en vivo pero el FMLN vivirá más del tiempo que creen dice David Alberto Guandique Felicidades padre Chopin usted está reivindicando a la UES lo que el rector de Roger Arias debería hacer donde están sus autoridades y sus estudiantes combativos de antes y dice Carlitos Saludos Julio y el padre Chopin desde Suecia aclaro que no estoy en contra de las religiones a pesar de mis preguntas críticas ahí están ahí están ahí está el planteamiento padre Chopin citando a su viri y también hablando de la UCA si bueno decirles que yo antes de ser sacerdote estudié un poco en la UES empecé la ingeniería civil y me decidí a ser sacerdote en el auditorio Miguel Mármol de la UES central de aquí luego ya me decidí a estudiar para sacerdote verdad y ciertamente pues eso que decir donde se ha formado usted padre yo he estudiado en aquí en El Salvador en Guatemala y también en Roma en esos tres lugares lo que decía ahí uno de los comentarios no anoté el nombre acerca de la aplicación del pensamiento de Javier Subiria así como lo lo interpreta Ignacio Iacuría yo creo que si tiene mucha razón es decir la UCA y no soy yo para recomendárselo verdad pero si creo que la aplicación del pensamiento subiriano y eyacuriano al modo como se está realizando en este momento el pronunciamiento de la UCA pues va más en la línea de afincarnos en lo científico académico porque eso es lo nuestro eso del debate político en la línea estrictamente política no es lo nuestro puede haber una teología política como decía Ignacio Iacuría es decir un modo de interpretación de las realidades de la polis desde la ciudad de lo que está sucediendo así como vengo yo al canal que este canal pues funciona y lo ve la polis la polis aquí local y la polis en la diáspora no hablo de la polis solo física y estructural o sea arquitectónica sino que me refiero también a la sentido de pertenencia hacia el país a la nación en este sentido pues la aplicación del pensamiento y acuriano nos llevaría a posicionarnos científicamente no apasionadamente sino fundamentando la realidad es decir a partir de datos no de la especulación solamente sin renunciar a las distintas opiniones como científicos nosotros debemos presentar pruebas demostración un proceso de demostración en este sentido como dice usted todas las universidades incluida la UCA pues la Don Bosco y la UES y todas estamos llamados a ello verdad no a caer en la pasión sino a fundamentar lo que se está diciendo porque digamos el pensamiento de las universidades al final se puede notar pero hay gente por ejemplo que dice que en el caso de la UCA pues esos ataques que recibe la UCA de parte o las discusiones que ha tenido con este gobierno han sido muy fuertes que no se tenían en los últimos años digamos la posicionamiento yo le decía a Omar Serrano por ejemplo padre Chopin decía que cuando la UCA saca algunas encuestas entonces dependiendo de quien esté y como las vea y no le favorecen empieza la crítica es decir a la UCA por ejemplo dicen se vendió a la UCA ya se vendió se ha dicho muchas veces por ejemplo ese tema que la UCA ha favorecido en sus encuestas sobre ciertos temas en las coyunturas que está viviendo hoy vive una coyuntura la UCA que se está viendo ataque y reacción ataque y reacción se está viviendo eso en un contexto donde la población está metida en ese tema padre buenos y malos si pero es que la dialéctica de la sociedad así es pues o sea nosotros no podemos irnos a vivir a un planeta idílico eso es imposible para nosotros en este momento histórico entonces nosotros tenemos que asumirnos responsablemente en el momento histórico presente en ese sentido yo si diría pues verdad que si la UCA pues se posiciona y el rector en este caso se posiciona en una dialéctica con el oficialismo lo mejor que puede hacer es posicionarse científicamente y académicamente porque esa es su especificidad al salirse de ahí se expone al tema de la manipulación me explico pero de todos modos van a haber críticas porque forma parte de la dinámica el proceso histórico de la realidad entonces el tema de seguir investigando y publicando las investigaciones es necesario verdad porque como dice la sagrada escritura verdad te escuchen o no te escuchen sabrán que hubo un profeta en medio de ustedes de ellos verdad y lo mismo que dice también San Agustín un principio básico verdad no solo para académicos sino para cualquier persona los enemigos te corrigen criticándote verdad y los amigos te pervierten adulándote y tal cosa se da en la realidad entonces tener poner atención de que no todo adulador es aliado tuyo puede ser tu enemigo eso es lo que dice San Agustín tácitamente y no todo el que te critica lo está haciendo con mala voluntad sino que puede ser que esté viendo una realidad y que tú debes asumirla así como se está viendo entonces la función de la de la universidad lástima verdad que en esta primera pues sí promesa que nos hizo el presidente que a mí pues yo lo tengo estos 15 puntos quizás ya me los voy a memorizar verdad incrementar el presupuesto gradualmente de la UES pues es una gran necesidad pero si se le ha recortado entonces evidentemente aquí no estamos en condiciones de posicionar la universidad de El Salvador como la mejor de Centroamérica no en este momento claro padre yo quiero aprovechar ese tema que le planteaba de la inmigración inmigración de la inmigración este montón de jóvenes imagínese una buena porción de jóvenes se quedan sin poder a la universidad gente que piensa bueno aquí la opción que tengo es irme sí pero no es la única opción usted lo sabe hay otra opción y es la que está fortaleciendo a ese grupo que le llamamos nosotros o sea las pandillas verdad porque no todos se van algunos bastantes se quedan porque o intentan irse pero no pueden pasar entonces aquí hay un problema social grave verdad mientras el discurso político no solo de este gobierno sino de todos los gobiernos que se han sucedido hasta la fecha porque eso es demostrable hasta la fecha y yo lo voy a repetir todas las veces que sea necesario ni la derecha hizo la revolución industrial que tiene los medios de producción para hacerlo ni la izquierda hizo la revolución cultural que tuvo 10 años para hacerlo o por lo menos iniciarlo ni actualmente se está viendo ese proceso cuando decimos revolución nos referimos no a un barniz acerca de la educación y de la investigación científica sino a la toma de decisión no solo al verbo hablado y dicho verdad yo voy a mandar un satélite no al hecho concreto real como diría ella curía hasta que veamos nosotros que la UVES es la mejor universidad de Centroamérica entonces vamos a creer no cuando nos insista una y otra vez verbalmente de que lo va a hacer de que lo va a hacer pero nunca lo hace entonces uno de los factores y es una opción para los jóvenes y una opción que está siendo muy utilizada actualmente es irse del país porque hay jóvenes muy inteligentes bueno todos somos inteligentes pero hay unos sobresalientes y esos en el primer mundo tienen éxito caben sí, sí, sí porque el primer mundo en este sentido pues aunque es depredador en el sentido capitalista liberal pero al mismo tiempo hay que reconocerlo da oportunidades es decir hay una meritocracia y es decir si usted destaca entonces usted avanza ¿verdad? claro que va a pagar impuestos etcétera pero lo va a lograr en ese sentido pues así como estamos viendo las estadísticas y sobre todo con el año de la pandemia y su continuación en este 2021 y así como vemos las estadísticas que cuántos estudiantes egresan del bachillerato y cuántos entran a la universidad que anda aproximadamente por el 5% no vamos a lograr estos objetivos o sea esto va a quedar como un discurso demagógico porque no es la palabra la que transforma la realidad sino que son los hechos ordenados racionalmente en el tiempo y en el espacio según unos objetivos ¿verdad? según unas metas a cumplir entonces una cantidad de los jóvenes se está yendo también el presidente utiliza la expresión fuerzas oscuras que es una contradicción interminis se dice en latín si tú dices fuerzas oscuras siendo el presidente de la república y no defines quiénes son esas fuerzas oscuras entonces tú eres tan oscuro como lo que estás criticando ¿verdad? porque si fuerzas oscuras pensar miles de cosas ¿qué cosas es eso de fuerzas oscuras? entonces esas fuerzas oscuras se están fortaleciendo si no le apostamos a la educación y esa apuesta no es este decorativa sino que es en profundidad es decir que miles de millones tienen que invertirse allí en un modo inteligente ahí tienen a China ahí tienen a Estados Unidos a Europa etcétera tienen modelos eso no puede decir que no tienen modelos si los tienen y en este caso pues de la deriva de los jóvenes al mundo de las pandillas pues es un problema serio porque las pandillas a un joven a un adolescente le generan las condiciones para que él pueda sentirse seguro o sea que hay gente que no analiza el fenómeno desde su mismidad sino desde los efectos que produce pero eso tiene una lógica interna lo que se le llama pues un subsistema en el sistema es decir las pandillas como las mafias son un subsistema en el sistema cuando ese subsistema determina al sistema deja de ser un subsistema y se convierte en el aparato dominante y eso como lo que vimos en estos días cuando estas fuerzas oscuras de las que habla el presidente dominan la realidad entonces le vamos a tomar en serio la palabra como no define que fuerzas oscuras son entonces está reconociendo que son fuerzas que están en las pandillas y fuerzas que están en las instancias de gobierno también ¿verdad? y en otras instancias en ese sentido pues hay que manejar esto con mucha con mucha precisión y con mucha agudeza porque no es así simple como iniciamos en la entrevista diciendo que la realidad se divide maniqueamente aquí estamos los buenos y allá están los malos eso no funciona así en la realidad eso está mezclado ¿verdad? y tiene vasos comunicantes peligrosísimos en este caso o sea engañar a la población de que eso no existe por ejemplo el encargado de centros penales tenía meses que no aparecía ¿verdad? de repente apareció y dijo que llevaba no sé si eran 6 u 8 responsables de la masacre que había sucedido en esos días pero solo una persona con falta de juicio va a aceptar eso es decir tú crees que esos 8 pueden ser esos los sicarios ¿verdad? los que dispararon pero los responsables son otros y la complejidad de la responsabilidad no está solo en esa fuerza oscura sino en una en una composición compleja de la realidad donde hay gente implicada que está también no en esa fuerza oscura sino en estructuras incluso del estado el tema de las fuerzas oscuras según el presidente lo deja entrever o sea mete esa polémica digamos que pueden ser los mismos de siempre que él ha mencionado desde que inició su gestión pero alguna gente dice pero el presidente no se refiere a las pandillas como las fuerzas oscuras que pueden estar detrás de todo esto o sea que están dominando padre y aquí he tenido personas analizando la realidad de las pandillas por ejemplo diciendo dice Catalino Miranda que el 85% del transporte colectivo lo controla las pandillas ¿cuánto? el 85% también ha dicho el alcalde de San José Guayabal en este espacio ha dicho que hay municipios hay lugares dijo mencionó la campanera por ejemplo que dijo que es gobernada por las pandillas y hay otros lugares dijo en el país que no lo voy a mencionar pero que son gobernados por las pandillas pero el presidente no se refiere a esas fuerzas oscuras aparentemente si por eso es decir cuando él utiliza la frase fuerzas oscuras él está aceptando claro que él en el discurso mediático del consciente dominante lo que quiere dar a entender que no es él el responsable ni su gente sino que son otras fuerzas oscuras pero como es oscuro el argumento de él cuando dice fuerzas oscuras y no dice quienes son entonces nosotros asumimos racionalmente de que esas fuerzas oscuras no están solo en el sector de las pandillas sino que está distribuido en todo el tejido social salvadoreño y volviendo al argumento del que estábamos tratando yo diría que yo invitaría al presidente pues yo creo que está en la capacidad de hacerlo tiene la mayoría en el parlamento que incremente y fortalezca ese programa de becas del que está hablando ya reparte computadoras a estudiantes bastante ha repartido puede incrementar puede incrementar las becas puede crear las residencias universitarias de las que está hablando que serían más seguras en principio ¿verdad? más seguras y poner en práctica estos 15 puntos que él ha manifestado o sea tiene las condiciones ¿verdad? para hacerlo y esperemos pues que lo haga sino pues la historia la realidad histórica se lo va a tirar en cara cuando llegue su momento le voy a plantear lo último esto daría para otro programa pero se lo voy a plantear para conocer un poquito la agenda del gobierno la agenda que tiene el presidente es la agenda del pueblo es la agenda de la gente es lo que el país está pidiendo según usted ve no es lo que le están pidiendo sus simpatizantes y el simpatizante se mueve mucho por la emoción entonces cuando se emociona pues tiene un apoyo fuerte son los votantes ¿verdad? pero la población salvadoreña son más que los votantes somos más que los votantes y una área pues que es muy difícil de asumir yo lo entiendo es el área científica es decir el mundo académico normalmente los que estrictamente nos regimos por el método científico no estamos a sentimientos me explico sino que tú investigas y lo que te arroja la investigación eso es entonces cuando él ¿verdad? como es un político no se va a regir por el principio científico evidentemente sino que se va a regir por el sentimiento popular entonces el sentimiento popular que es un deseo una esperanza de transformación de mejora eso siempre hay que mantenerlo es decir el pueblo no es que se equivoque cuando vota sino que lo hace con autenticidad como ese voto es manejado por el líder posicionado en el poder eso es otra cosa son cosas distintas pero relacionadas en el tema del posicionamiento en el poder en ese sentido aquí están yo aquí tiene 15 puntos este vaya yo como científico porque me voy a mantener en ese punto el presidente de la república hace 15 15 este planteamiento digamos 15 promesas promesas a los estudiantes aquí hay 15 promesas que haría un científico o que haría yo 15 verdad distribuyo el valor de 10 que es la nota que se da en el salvador aquí no es cierto son 10 puntos en guatemala son 100 puntos en roma son 100 puntos aquí es 10 bueno mire aquí tengo 15 puntos distribuyo 10 entre 15 y pondero cada pero yo puedo hacer otra cosa con estos 15 puntos digo yo ah no pero es que como aquí dice el número 1 aumentar el presupuesto no lo doy prorrateado comprende sino que a este le adjudico 2 puntos de los 10 y al otro que me dice verdad como este del 14 que promete que no se va a privatizar el agua digo yo este no toca aquí lo saco le pongo entonces así voy y yo lo evalúo si no me cumple si me cumple 7.5 7 puntos que nota tiene el presidente tiene 5 pero si solo me cumple 3 de estos ¿cuántos va a tener? no pasa la materia entonces así se procede en toda la realidad ahorita no pasa la materia no en este momento no la pasa queda aplazado no pero como docente yo le daría la oportunidad de que intente hacer realidad estos 15 puntos no lo voy a aplazar así a la primera ¿verdad? lo voy a hacer diferido otro examen no otra oportunidad de otro examen si si hay que dar oportunidad entonces lo que decimos es que de alguna manera si es un poco de broma ahorita pero de alguna manera dibuja un poco la evolución que científicamente se puede hacer el gobierno ya van dos años y medio y en muchos temas la calificación pudiera ser deficiente si bueno él tiene que intentarlo porque le falta poco ya para terminar la gestión probablemente así como veo las cosas se va a hacer un intento de darle continuidad es lógico en el ejercicio del poder el poder tiende a consolidarse no a disminuir o sea quien está en el poder no está pensando en renunciar a él bueno ahí tenemos Nicaragua pues ¿verdad? entonces lo que va a suceder es que va a intentar tener otro periodo de 5 años si no él otra persona cercana a él para seguir esto ¿verdad? pero tenemos nosotros suficientes elementos ¿verdad? para evaluar esta situación y no dejarse llevar solo por el sentimiento a eso me refiero yo si vota la gente a veces con el sentimiento es la esperanza pero al final ahora de manera muy práctica tiene que decir si se ha cumplido o no se ha cumplido si mire por ejemplo le pasa siempre al pueblo vaya volvamos a esos días en los que mataron tanta gente uno puede pensar tantas cosas fuerzas oscuras pandillas etcétera etcétera pero uno puede poner unos puntos de evaluación y dice punto número uno ¿por qué no se da la extradición de este señor que le dicen el blue? ¿por qué? ¿qué lo impide? ¿qué es lo que sabe este señor? que si se va para Estados Unidos los gringos le van a ofrecer algo allí para que él hable para que cante ajá porque también es permitido dentro de las leyes ¿verdad? que un líder de una estructura criminal se le pueda reducir la pena se le pueda poner un que se yo luz ¿verdad? que pueda salir a caminar son negocios ¿verdad? es legítimo si está en el marco de la ley entonces esa es la primera evaluación ¿por qué no se extradita a este señor? y dos hay un diputado que anda pregonando en campaña que pide la pena de muerte ¿verdad? para pandilleros no es cierto yo no la estoy pidiendo no estoy de acuerdo soy parte de la iglesia católica no estoy de acuerdo ¿verdad? entonces ¿por qué ahora que tiene la mayoría en el parlamento no la propone? ah bueno entonces quiere decir que eso es cosa de campaña no es un asunto serio ¿me explico? entonces esos son los análisis que hay que hacer no dejarse llevar solo por el sentimiento sino poner este punto este otro punto este otro punto y lo vamos analizando ok padre gracias por venir con nosotros nuevamente si ya sabe es un placer siempre y decirle pues a los televidentes sobre todo a los que estén interesados en estudiar maestría o doctorado en teología en la universidad de Don Bosco pues que ahí les esperamos estamos en el periodo de promoción de todas las carreras que quieran llegar pues que hayan hecho ingeniería licenciaturas y quieran tener una profundización especializada en teología en el fenómeno religioso pues la Don Bosco tiene una maestría y un doctorado recuerde que el sábado vamos a ir a un conversatorio para hablar de las reformas constitucionales la ley del mil que hay unos muchachos ahí en Cujutepeque que nos han invitado para que vayamos y moderemos un poquito el conversatorio que cosas interesantes por ahí vamos a estar si primero Dios primero Dios primero Dios primero Dios vamos a estar padre Juan Vicente de Chopin un buen amigo que andamos haciendo conversatorios donde nos invitan y casualmente pues yo aprendo aquí del maestro y me meto ahí para que moderar un poquito algunas conversaciones que son interesantes pero la gente responde y dice queremos hablar de esto queremos hablar de esto queremos escuchar esto y eso es un poco el propósito ha sido todo por hoy mañana viene Dago Berto Gutiérrez bueno tenía días de no venir Dago vuelve había estado estudiando había estado un poco descansando pero mañana vuelve este es un lugar que a Dago le gusta venir conversar Dago tiene una expresión y me dice mira Julio me dice el Dago es que mira la clave está en las preguntas más que en las respuestas dice el Dago y por lo mejor la pasamos bien cuando venimos mañana no puede perderse Dago Berto Gutiérrez en este espacio de encuentro con Julio Villarán saludos para todos mis hermanos en la diáspora que siempre están pendientes de nosotros será hasta mañana va a ser un feliz día chau chau